Antes de iniciar este video quiero aclarar que en él no se promueve ni alienta ningún tipo de actividad ilegal, perjudicial o peligrosa, sino que al contrario se busca concientizar a la gente acerca de un tema tan manchado por el amarillismo como es este, habiendo aclarado esto dentro video. Este pequeño aparatito que estás viendo ahí tan inofensivo él, es capaz de destruir por completo tu celular, tu TV, tu laptop, tu PC gamer o lo que sea en menos de un minuto. O al menos eso es lo que se anda diciendo por ahí. Mi nombre es Juan y en este canal nos dedicamos principalmente a desmentir cosas que la gente crea acerca de la tecnología y no son así, como cuando explicamos por qué los megapíxeles no definen la calidad de la cámara o por qué la marca no lo es todo a la hora de comprar un nuevo celular. En este video vamos a hablar a fondo y con seriedad o bueno un poco de seriedad acerca de un tema que se ha hecho bastante viral en internet, que es esto de los famosos USB asesinos o USB killer. ¿Realmente qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Y hay que temer? Bueno, esas son algunas preguntas que vamos a responder en este video. Así que si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. A pesar de que la mayoría de nosotros empezó a escuchar acerca de estos aparatos muy recientemente, estos llevan existiendo prácticamente desde que existen las computadoras, con un especial aumento en la popularidad en los años 2016 y 2017. Esto a raíz de una serie de publicaciones hechas por profesionales de la informática, en las que hablaban acerca del USB killer y sus usos en el entorno profesional. Claro que como suele ocurrir con casi todo, este entorno profesional no era el único en el que se usaban estos aparatos. Ya por aquel entonces había trolls destruyendo los PCs de su escuela con esto. Llama la atención que particularmente desde ese entonces hasta ahora su popularidad se ha disparado muchísimo y en la actualidad es más fácil que nunca comprarlo. Pero ninguno de los cientos de videos que hay en TikTok hablando acerca de esto responde una pregunta muy importante. O bueno, unas preguntas muy importantes, siendo la primera obviamente cómo funciona específicamente. Pues bueno, a continuación se los voy a explicar. Muy básicamente lo que un USB killer hace es cargar una gran cantidad de voltaje a través de los puertos de un dispositivo, o más bien del puerto en específico al que esté conectado, gracias a un circuito especial diseñado para llevar electricidad a capacitores, cargándolos y luego descargándolos bruscamente, generando con esto una gran corriente eléctrica que puede dañar tanto el dispositivo conectado como el propio USB killer. Son kamikazes. Pero dependiendo de la marca y el modelo en específico, porque sí, hay marcas y modelos de esto, asimismo el voltaje, la calidad y la estabilidad pueden variar, por lo que hay posibilidades de que la cosa salga bastante mal. Sobre todo con los dispositivos más económicos, pues estos pueden acabar explotando. Ahora que ya sabemos cómo funciona, es hora de preguntarnos ¿para qué los crearon? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Bueno, pues como ya se mencionó, su origen viene del lado profesional más profesional de la informática, en donde todo el tiempo se están haciendo todo tipo de análisis, estudios y pruebas. Y fue por eso que lo crearon, porque lo necesitaban para probar la resistencia de equipos y de sistemas antiataques. Aunque al mejor estilo de una buena película, esta prueba se escapó del laboratorio y ahora está entre nosotros. Estás echando mucho más cerca de lo que crees. Ahí el editor por favor que me ponga una música de terror. Eso, gracias. Aunque ya hablando en serio, ¿deberíamos temer acaso? Bueno, la verdad es que sí. A día de hoy prácticamente nadie ha hecho nada y estos dispositivos se pueden conseguir fácil y rápidamente en cualquier lugar, por lo que se debe tener mucho cuidado especialmente si sueles compartir información mediante pendrives o memorias USB, para que no vayas a ser víctima de alguien con uno de estos. Y es que a pesar de que se dice, se redice, se insiste y se reinsiste en que estos están diseñados para el uso profesional y no para andar por ahí dañando PCs, o celulares, o TVs, o lo que sea, ustedes ya saben cómo es la gente. Así que en serio, cuídense. Pero en caso de que este mensaje te haya llegado tarde y ya hayas sido víctima de un USB killer, te voy a decir lo que puedes hacer. Primero, llorar. No hay más. Nah, mentira. Como dicen por ahí, la mejor cura es la prevención. Y en este caso, lamentablemente, al tratarse de algo físico y no de un software como sería un malware, un virus o algo así, no va a haber programa alguno sobre la faz de la Tierra capaz de evitar un ataque de estos. Pero quien sí lo puede evitar eres tú. Pues a pesar de que las personas que utilizan esto inescrupulosamente suelen camuflarlo en otros USB normales o algo así, si uno abre el ojo y se fija bien, como dicen por ahí, podrá diferenciar rápidamente una memoria USB o pendrive normal de una maliciosa. Sencillamente porque una se ve así y otra se ve así, pero como digo, las pueden camuflar. Así que no te confíes al 100% de esto. Y hablando de confianza, aquí es donde hay un punto muy importante. No coloques en tu PC una pendrive que pertenezca o que te haya entregado alguien de quien desconfíes. Pues siempre existe la posibilidad, aunque sea mínima, de que se trate de un ataque con USB killer. Yo sé que esto parece sacado de una novela o una película, pero es real. Y no creo que nadie quiera perder su laptop de un momento para otro de una vez y para siempre. He de decir que muchos fabricantes se han esforzado para poner todo tipo de protecciones en sus equipos a fin de evitar estos ataques, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Por lo que no está de más que actualices el software e instales todos los parches de seguridad que se te pidan para ir un paso adelante. Como dije antes, en caso de que ya sea demasiado tarde y alguien te haya conectado una de estas a tu PC, debes ir inmediatamente a buscar a un técnico de confianza para que revise qué tan grave es el daño, si se puede o no reparar y cuánto te cuesta. Porque en algunos casos suele suceder que la reparación es incluso más costosa que el dispositivo en sí, creando un enorme problema. Y bueno familia, eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren, déjenme un comentario que como siempre los estaré respondiendo y dándoles corazones. Ah, y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. Chao.